Aquí nada más resguardamos los puntos para que no se levantara o hubiera eventos especiales como el 5 de enero. Mazatlán está tranquilo y tratamos de que así continúe y que no se desate o que haya unos eventos especiales aquí en esos lugares. Nosotros continuaremos con nuestras actividades aquí para proporcionar seguridad a la ciudadanía.